Me gustaba el tema. Quería hacer algo de voluntariado en temas de este tipo. Entonces, en el momento que pude sacar yo el carnet de conducir, que hacía falta parar ambulancias, entonces ya entré de lleno. Llevo ya 36 años y medio y ya con los mayores pues me llevo bien de toda la vida. Bien por mi trabajo, bien por el voluntariado, me llevo bien, los entiendo bien, me entienden bien y en ello estamos. Yo, anecdóticamente, yo empecé porque necesitaba conductores. Me vino un amigo y me dijo, oye, tú que tienes todos los carnets, ¿por qué no vas un día por la vía? ¿Qué hacen falta conductores? Yo no me lo hubiese planteado nunca. A ver, yo siempre he sentido que si podía ayudar, ayudaba, ¿no? Pero bueno, entonces la vía estaba casi reconstituida y dije, bueno, pues vale, cuarenta y menos. Lo que hacemos es amoldarnos a sus necesidades. Con nosotros hemos hecho las dos excursiones estas al monte con Alex, que es una acción maravillosa. Y bueno, en otras ocasiones, pues lo mismo, si hemos ido a una bodega, pues a una bodega, pues con una mujer que no solemos ir al monte, ¿de cuántos tiene? ¿Revisan? 88. 88. Que le gusta subir a un día, pues las compensaciones menos de política, que está permanentemente prohibido, podemos hablar de cualquier cosa. O sea, además, normalmente la gente mayor es experimentada y culta solo por la experiencia que tiene en la vida. Sí, se crean, se crean vínculos, claro que se crean vínculos. No, reímos, discutimos, hacemos de todo. Yo hago de malo, él hace de bueno. Sí, sí, sí. Hacemos una risa de reina. Los mayores no son como, no, presentan, mal genio, todo el día con el morro, torcido, qué va, qué va, qué va. Pero pues pasan muy bien con ellos. Bueno, nosotros, por lo menos, nos lo pasamos muy bien. Yo siempre he dicho, a veces hasta de los niños, lo mismo de los mayores. Te enseñan más, te lo puedas enseñar tú. Sí, porque esta vida es un aprendizaje hasta que te vas, entonces, siempre, siempre aprendes algo. Y de la gente mayor, sobre todo. Para mí la ocupación personal es única. O sea, eso no te lo quita nadie. Hemos cambiado. Hemos cambiado totalmente la forma de vivir y de convivir y eso en el voluntariado se nota muchísimo. Eso para mí sí es criticable, ¿no? Que no se le cuida al voluntariado. Y si no se le cuida y no se le motiva, no tenemos voluntarios. O sea, eso es evidente. Pero, sobre todo, si yo pienso, hay que sentirlo. Si no lo sientes, no. No porque no vas a... Vas a ir como obligado, ¿no? Como... Entonces, no... A todo lo que te obligan, normalmente, termina mal. Te encanta. A mí me, vamos... Yo flipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me emociona, al final. Esa gente joven, ¿eh? Que lo están viviendo y ves que están respondiendo. Pero son muy poquitos. Claro, la llamada está ahí. Invitaría a todo el mundo que sienta necesidad de hacer algo, que pruebe, porque engancha. O sea, todo sobre el mundo. Por lo menos probar. Pero, por lo menos, probar. La vivencia esa es que no te la quita nadie. O sea, eso es... A mí me llena el corazón. O sea, te quiero decir que es que ves que haces algo positivo por los demás, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y de que nosotros vamos a llegar ahí también, ¿eh? La DIA tiene la puerta abierta siempre. Y yo creo que con la DIA, todas las asociaciones de voluntarios de este país, del tipo que sean, necesitan nutrirse de gente dispuesta a trabajar. Pero dispuesta a trabajar de corazón. Música 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 Música